Anoche soñé contigo, creyendo que regresabas Momento más divertido, besándome y te quedabas Respiento y me encuentro solo, mis sábanas como tú El ala sin sentimiento, bendigo, como no Anoche soñé contigo, creyendo que regresabas Momento más divertido, besándome y te quedabas Anoche soñé contigo, creyendo que regresabas Momento más divertido, besándome y te quedabas Un abrazo contento, yo voy vacilando Que sueño más divertido La rumba me llama, la calle fue Que sueño más divertido Todos bailan, todos gozan, mamá Que sueño más divertido Sanatorio bajando, yo voy vacilando Que sueño más divertido Despiendo y me encuentro solo, mis sábanas como tú El ala sin sentimiento, bendigo, como no Que sueño más divertido Anoche soñé contigo, creyendo que regresabas Momento más divertido, besándome y te quedabas Anoche soñé contigo, creyendo que regresabas Momento más divertido, besándome y te quedabas Un abrazo contento, creyendo que regresabas Gracias.